Este nuevo centro administrativo municipal de Morelia que inauguró este viernes 30 de agosto Alfonso Martínez se encuentra en el corazón del centro histórico de Morelia en donde estaba la antigua central camionera y ya funciona en su totalidad. Ahí ya están funcionando las oficinas de la presidencia, el cabildo, sindicatura, el DIF Morelia, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, además de la Policía de Morelia. Este centro administrativo es un salto a la modernidad, a la mejora regulatoria, a la nueva etapa de Morelia, marca una nueva relación del gobierno, del municipio con los ciudadanos, ciudadanos que no merecen una atención mediocre ni simplista, merecen una atención de calidad, señaló Alfonso Martínez. Este es un salto a la modernidad y a la mejora regulatoria, a la nueva etapa de Morelia, a la nueva era de la atención de un gobierno a los ciudadanos. ¿Quién dijo que la atención de un gobierno debe de ser mediocre o debe de ser simple o simplista, cuando la atención de un gobierno debe de ser de calidad a los ciudadanos? Que cuando los ciudadanos vengan a hacer sus contribuciones, se vayan orgullosos y se vayan con el sentimiento de mi contribución, va directa a obra pública o acciones que requiere nuestro municipio. Eso es lo que representa el centro administrativo de Morelia.